Esta mañana nos acompañan a este importante evento. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca cumple 25 años en fortalecer la democracia en el Estado, de la mano de ciudadanas y ciudadanos oaxaqueños comprometidos con su entidad. En el marco de este aniversario, esta mañana realizamos la presentación del libro de Uniforme País, para lo cual me permito presentarles a las personalidades que nos acompañan esta mañana. La doctora María Fernanda Sumoano, integrante del Comité de Especialistas en Materia de Educación Cívica. El maestro Roberto Hencher Carriel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. El maestro Héctor Humberto Arias Alba, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca. El maestro Gustavo Mejoy Ibanagra, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. El maestro Filiberto Chávez Méndez, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Esta mañana el consejero Filiberto Chávez Méndez irá como moderador de esta presentación del libro, para lo cual les agradezco de sus demandas. Buenos días, muchas gracias. En realidad estamos entre conocidos, más bien, a otro momento que me haya invitado a hablar de ustedes. Conocidos y además aquí tenemos expertos en estudios de opinión pública, si le buscamos uno de nosotros, donde está el mejor banco de conocimientos, vamos a ver que es un nivel muy alto que estamos hoy, en cuanto a especialistas en estudios de opinión pública. Sin embargo, bueno, como no pueden hablar de un tiempo, voy a presentar con ustedes a la doctora María María Pérez Razúmano, de quien voy a mencionar solamente algunos aspectos de su amplio currículum académico. Ella es licenciada en la Universidad de México, tiene la maestría, tiene dos maestrías, una de la Universidad de Política Pública, con la alumna de School of Economics and Política Science. Tiene una maestría también en Ciencia Política por la Universidad de Alabama y el doctorado en Ciencia Política por la misma universidad. Ella ha sido profesora de, entre otros cursos, de los siguientes, del Nuevo Institucionalismo y Elección Social, América Latina Contemporal, Comportamiento Electoral, entre otras materias que ya ha impartido en su trayectoria académica. Ella, como investigadora, se dedica a las siguientes líneas de investigación, participación política, electoral y no electoral, organizaciones civiles, valores de la educación pública en América Latina, procesos de democracia local en México. Tiene un amplio catálogo de comunicaciones, entre los que me voy a permitir mencionar con Salvador Pati y Rinaldo, tiene las siguientes comunicaciones, Democracy y México, Activity and Perceptions, en Ciencia a la Nacional Local Level, por el Instituto de Historia de la Universidad de México, por el Instituto de Historia de la Universidad de México, por el Instituto de Historia de la Universidad de México, también con el mismo colaborador de la democracia en México, una vez que se ve en la democracia, publicado en Barcelona por las ediciones de la Terra en el año 2011 también Sociedad de Seguridad Organizada y Universidad de México en el mismo año entre otras publicaciones también tienen The Process of the Modernization The Case of Mexico publicado por Lama y la Tadamique Publishing en el año 2010 esas son algunas entre otras actividades que tiene ella también ha sido coordinadora de la parte de Ciencia Política miembro del Comité del Fondo Internacional es de la revista del Colegio de Mímpagos Internacional por supuesto miembro del Comité Integral del Instituto Federal de Acceso a la Información coordinadora académica del CERP de Estudios Internacional del Colegio de México también y profesora visitante del Instituto Universitario CERP de Madrid en España entonces voy a ceder la palabra a la doctora es realmente para mí aquí por nada un placer la verdad es que es un placer un placer especial por favor ¿sí se oye? ¿sí se oye? ¿sí? bueno yo creo que le hagan muchísimas gracias de verdad por la invitación especialmente a Gustavo que me hizo para estar aquí hoy con ustedes yo voy a presentarles el informe sobre de hecho este informe se me llama el informe para ellos sobre la calidad de la ciudadanía de México pero está centrado solamente en el estado de Oaxaca entonces yo lo que les voy a presentar el estudio es muy rico y no evidentemente por el tiempo no voy a poder presentar todos los sellazos que están en el texto pero sí algunos que me parecieron aquí los más importantes en términos de digamos de los resultados que se presentan este estudio está basado en lo que hicimos hace un par de años con colaboración de niños en el estudio de financió una encuesta muy grande de 8 mil casos en vivienda que digamos está distribuida esa encuesta en todo el territorio del país pero hicimos algunas sobre representaciones en algunos estados en 10 estados para ser específicos y uno de esos estados es Oaxaca entonces básicamente para Oaxaca sí podemos tener algunos datos que se pueden generalizar a la población es una muestra muy grande de todos los estados sobre representados una muestra de 800 casos pero que de alguna manera sí nos dan algunas ideas de por dónde se encuentra el estado de la ciudadanía en el estado de Oaxaca comparativamente por la media nacional y la media regional región sub bueno un poco la idea repito de este estudio que creo que es un estudio muy valioso es repito tratar de ver cómo se ve Oaxaca comparativamente con el resto del país o sea con la media nacional en distintos rumbos que tiene que ver básicamente con el nuevo ejercicio ciudadano algunos conocimientos de derechos asuntos que tienen que ver con aprobación de democracia con valores democráticos con participación tanto electoral como no electoral bueno me voy a ir repito destacando algunos de los sellas que yo me parecieron a mí más interesantes con referencia al tema de democracia ciudadana y gobierno hay dos puntos que son interesantes de destacar uno que es qué tanto se prefiere la democracia sobre otros tipos de gobierno sobre otros sistemas de gobierno en el caso de Oaxaca el resultado es que hay un menor nivel de apoyo al sistema democrático o a la democracia como el sistema político que la media nacional sin embargo lo más interesante yo voy a enseñar los datos es que al mismo tiempo aun cuando digamos hay una menor aprobación en términos de la democracia como sistema político no como cómo funciona sino como sistema político en abstracto lo que es interesante es que al mismo tiempo también en Oaxaca en diferencia del resto del país hay digamos menores niveles de aprobación en sistemas autoritarios en términos de cómo ve digamos el ciudadano Oaxaca en medio el papel del estado en como un ente que tiene que cumplir con ciertas con ciertas tareas para favorecer digamos el expresión ciudadano lo que encontramos es que en Oaxaca la población tiene mayor medida que la mayoría nacional el estado debe ser quien procure las necesidades básicas a la población aquí hay algunos que tienen que ver con lo que acaba de mencionar aquí es preferencia sobre el sistema político del país y aquí básicamente lo que pueden ver es que la pregunta a la gente como usted le da lo mismo un sistema democrático la media nacional es del 17% la media en Oaxaca es del 28% es decir hay mayor indiferencia en Oaxaca de si le importa o no le importa tener un sistema democrático cuando vamos a la siguiente pregunta la democracia es preferida a cualquier presidente de gobierno lo que vemos es que la media nacional es del 53% y en Oaxaca del 38% o sea casi digamos casi 20% de diferencia y el último que es la más circunstancia es preferida en el gobierno de la humanidad ahí sí digamos afortunadamente Oaxaca es del 15% mientras que la media nacional es del de otro sí gracias y aquí es la otra que les mencionaba sobre el gobierno si el gobierno debe ser responsable de que todos tengan un tiempo a sus necesidades básicas entonces también hay una como si es interesante que la media nacionalidad es del 17% en Oaxaca son 12 puntos por su cual es más es decir en Oaxaca el ciudadano tiene una idea de que el Estado debe ser debe intervenir más y los ciudadanos no son menos no sabíamos una idea por lo que tenemos liberal de la función estatal bueno sobre libertades y derechos entre la población en Oaxaca no existen menores niveles de intolerancia que la media nacional estas especialmente a mí sí me preocupó porque bueno finalmente a mí a mí me parecía que la media nacional era alta o sea niveles de intolerancia altos bueno pues Oaxaca los niveles de intolerancia son todavía mayores sin embargo la buena judicial en el lado de la libertad de expresión si hay una percepción en el ciudadano Oaxaca en el medio de que existen mayores hay niveles más altos de libertad de expresión que lo que muestra digamos la media nacional y la media de los resultados aquí está esta práctica que es con la visibilidad de tolerancia una de las iguales con la visibilidad de tolerancia y aquí la pregunta es ¿qué tanto usted apoya que se permita salir de elección a una persona que va a decir cosas que están en contra de su forma de pensar 48% de la media nacional o el medio nacional que nos dice que si estarían de acuerdo o que salga alguien en la gente que va a decir algo diferente a los que piensan es muy alto o sea para una democracia esto es muy alto este o por favor porque si digamos lo que estamos viendo es en contra de su forma en el caso de Oaxaca tenemos el 36% el 36% que está de acuerdo y el 36% que está de acuerdo el 32% que está de acuerdo y ahí sí tenemos mejores niveles para Oaxaca que los niveles que tenemos en el país o sea aquí por ejemplo se dice en el caso del nacional el 55% dice que siempre se puede votar por el impartiente que se quiera y en el caso de Oaxaca es el 78% lo cual es eso si se puede decir libremente lo que no piensa también para incluir si se cija de hecho Oaxaca está muy muy arriba de la violencia o casi el número de los niveles bueno ¿qué pasa con las instituciones o la persona que no salió desierto? pero básicamente es que confianza institucional aquí hay cosas también muy interesantes la primera es cuando nos referimos hay cuando uno habla de capital social hay dos dimensiones importantes de capital social uno que es el capital social y el objetivo que tiene que ver con la confianza puede ser la confianza interpersonal o la confianza en las instituciones y por otro lado tenemos que ser una capital social estructural que tiene que ver con la capacidad de la persona de ser de unirse con otros para solucionar problemas o de ser miembro de la organización bueno en términos de capital social cognitivo es decir confianza ahí sí de nuevo sí hay datos un poco preocupantes porque en prácticamente todas las instituciones en las que se pidió confianza Oaxaca está por debajo de la media nacional es digamos las dos instituciones en las que más se confía y eso se repite en la nacional como Oaxaca es la iglesia y el ejército que siguen siendo de los maestros que son digamos las instituciones en las que más confía el sucediente en el caso en el caso de Oaxaca 46% de hijos confía mucho en las iglesias y 45% en el ejército ahorita les voy a enseñar la diapositiva donde se compara con la iglesia en el caso de digamos lo que se llama desapegación institucional el desapego que existe con relación a las instituciones de nuevo Oaxaca es más alto que en el nacional tanto desapego como confianza institucional ¿sí? aquí más o menos pueden ver esta como esto se midió por institución pues aquí lo que pueden ver es por ejemplo el caso del ejército el nacional si sumamos mucha confianza con algo de confianza es el 62% el desapego es el 45% cuando sumamos esos dos y si se fijan solo mucha 23% nacional con la 16% en Guajaca los maestros que les menciono igualmente es 56% cuando sumamos la lucha con algo digamos el nacional y solo 33% en el caso de Guajaca en el INE igualmente tenemos 33% nacional cuando sumamos mucha con algo y en Guajaca solo 20% este es el del gobierno estatal confianza en el gobierno estatal y ahí lo que tenemos es este también es muy preocupante 29% es nacional que de por sí es muy baja 13% en Guajaca ¿sí? el municipal igual aquí 30% es nacional cuando el 13% es en Guajaca bueno de nuevo ahora participación política y vida comunitaria este es digamos el lado amable de la moneda que es el otro lado digamos la otra dimensión de capital social que es la parte de capital social estructural y esto lo que nos demuestra es que ahí yo creo que ahí es donde hay un potencial muy importante que se tiene que tratar de explotar en el caso de Guajaca que es justamente esta capacidad de participación en vida comunitaria que es mucho es más alta que la nacional así como la capacidad de organizarse con fines comunes eso yo creo que si no es es que hay que canalizarlo por los lados correctos digamos pero creo que ese es un dato muy interesante y muy pues repito en donde se tiene que buscar políticas públicas que se quieran implementar aprovechar ese capital de capacidad de organización y de trabajo comunitario creo que eso es fundamental en este caso aquí están los datos gracias por ejemplo realización de algún trabajo por su comunidad en Colombia con la empresa de calle de parques organización de fiestas en fin ahí si se fijan vean es realmente bien interesante casi el doble nacionalmente 7% contra 56% en el estado de la ciudad ¿sí? facilidad para organizarse con otros ciudadanos para trabajar con una causa común igualmente digamos muy fácil 12% nacional 20% Oaxaca si sumamos el muy fácil con algo fácil es el 36% nacional contra el 58% Oaxaca creo que eso es un punto positivo en el asunto de la filantropía la ciudadanía de Oaxaca también se muestra mucho más participativa que la media nacional cuando se trata de educados creo que eso también repito es capital social estructural fundamental que creo que se tiene que explotar y aquí por ejemplo hay muchos más datos que se destacó al proceso por ejemplo en el último año en el último año ha hablado desconocido 53% nacional contra 62% Oaxaca en el último año ha hablado de 200 de vecinas o ropa 37% nacional sin casi 50% de Oaxaca y si ha participado por voluntario en la actividad de la comunidad en el cuadro nacional casi el doble Oaxaca ¿sí? Bueno pertenece a asociaciones aquí la media nacional es tristísima o sea yo creo que uno de los casos digo el que no se salva aquí no de Oaxaca es un poquito más alto si es digamos preocupante el hecho de que la depresía y los niveles de asociacionismo en México son bajísimos bajísimos casi también un poco rojo que hay que ver en el caso de Oaxaca al igual que en el caso de México las organizaciones religiosas son las que más digamos las que más miembros tienen ¿no? básicamente el 9% de los mexicanos dicen pertenecer a una sociedad a una asociación o organización religiosa que es bajísimos y es la más alta en el caso de Oaxaca eso es un punto de todo más social y es el fin en el caso de derecho estado de derecho y legitimización aquí también las noticias son relativamente buenas porque al parecer la gente percibe menos sensación tiene menos percepción de inseguridad de Oaxaca que en el resto del país y la otra cosa que es interesante tiene que ver con el asunto de la violencia también hay por lo menos eso fue lo que se reportó la gente reportó menos niveles de violencia es decir que él ella o algún miembro de su familia haya sufrido de algún delito como violencia en el último año el nacional 12% dijo que había sido víctima mientras que en el caso de Oaxaca es de 5% menos de la mitad ahora sobre denuncia denuncia de delito aquí digamos son más bajos los niveles de denuncia en Oaxaca no hizo nada esto solamente de los que mencionaron que sí habían sido víctimas de delito y tenemos el 61% nacional contra el 50% por ciento de Oaxaca ya con esto prácticamente termino la variable de discriminación aquí digamos de nuevo hay dos cosas muy interesantes una el hecho de que los ciudadanos de Oaxaca sí consideran ahorita vamos a ver la gráfica que en mayor medida que la media nacional que han sido o perciben mayores niveles de discriminación por razones de preferencia política color de piel o por ser indígenas y ahí digamos hay un sesgo claro porque evidentemente en Oaxaca la proporción de población indígena pues es más alta o más alta que en otros estados ahí digamos puede haber un sesgo ahora lo que es muy interesante es que las mujeres sin embargo si perciben menos discriminación por género en Oaxaca que en otros estados y en el resto de los estados de la región eso ahorita me voy a al final en las conclusiones me voy a centrar en esto porque ahí yo encuentro algunas cosas que me parecen muy interesantes ahora lo que está bien muy interesante es que la gran mayoría de los mexicanos el 76% considera que existe discriminación por razón de clase social o sea más que por raza o más que por género o más que por otra razón digamos el factor que más se percibe como un factor que genera la clase social esta es la que les mencionaba de sobre discriminación por género esto se le hizo a las mujeres que preguntan ¿alguna vez se ha sido discriminada o ha sido tratada mal o de manera injusta por ser mujer? y ahí insisto es interesante ver como la media nacional es más alta 26% en Oaxaca 18% ¿sí? esta es la de color de piel aquí es al revés aquí es mayor en Oaxaca que en la nacional ¿sí? y por ser indígena tres veces más Oaxaca pero repito ahí puede ser que tiene que ver con el proporción de población indígena en Oaxaca esto es algo de la nacional bueno las actitudes políticas de las mujeres con esto literalmente ya es la última antes de pasar a las conclusiones este encontramos que no existen bueno encontrar que no existen grandes diferencias entre los Bajaqueños y los Bajaqueñas en sus actitudes políticas lo cual también es interesante porque en la media nacional sí hay digamos algunas cosas interesantes las mujeres se votan más por ejemplo que los hombres pero en todo lo que se refiere a otro tipo de actividades políticas por ejemplo asistencia a marchas contacto con diputado bloqueos o en cons marchas etc y los hombres tienen que participar más que las mujeres quizá aquí la parte que a mí me salta y otra vez porque pueden ser cosas bien interesantes para los tomadores de decisiones y quienes van a hacer políticas públicas es el asunto de que las mujeres sí sienten un menor nivel de influencia de capacidad de influencia en la política no es mucho pero son de estudios sexuales por relación a los hombres y por último lo que también y está así creo que ahí es algo que da para un estudio en sí es este asunto de que los hombres consideran que existen mayores niveles de discriminación por género que las propias mujeres pero eso es muy interesante porque yo ahí y es un hipótesis que lanzo a la ley yo creo que eso tiene que ver con una socialización de las mujeres en el sentido de que las mujeres no deben de participar en jurídica las mujeres son peores líderes que los hombres las mujeres como son más elementales no deben ese tipo de cosas que en otras encuestas cuando se miden de valores de las mujeres clarísimamente todavía hay un resabro muy grande en la idea de que las propias mujeres de que no deben de que no porque no es para las mujeres estar sometiendo en este tipo de cosas esta es la que les mencionaba la diferencia en la situación política en el gobierno las mujeres consideran que sienten digamos que tienen la gente como yo no tiene influencia solamente el 7% de los hombres es el 10 sí y bueno estas son las conclusiones básicas con esto cierro hay un mayor consenso en los oaxaqueños con relación a la media nacional de que el estado tiene que participar digamos de manera mucho más activa en la proporción de digamos de bienes básicos para la población en el caso del capital social lo que ya les mencionaba por un lado si hay una mayor participación y eso repito creo que es de las cosas que más destacaría yo en términos de vida comunitaria de capacidad de organización este aunque es de carácter informal porque como ya veíamos esta gente se asocia poco pero eso se asocia en todo el país pero insisto si hay ahí un capital social muy importante sin embargo la parte del otro lado de camina social que es que en términos de confianza si hay mucho menores niveles de confianza institucional prácticamente en todas las instituciones en Oaxaca que existen y por último la ciudadanía oaxaqueña percibe mayor libertad de expresión como ya lo vimos pero digamos el lado negativo es que también muestra mayor tolerancia a lo diferente a otras personas a otras maneras de pensar en general la ciudadanía se afirma que sufren un menor nivel de violencia aunque ahí sí en general en México y en Oaxaca prácticamente el 90% de la gente dice que en México no se respeta el asunto de discriminación en Oaxaca es mayor en todos los casos de color de piel clase social religión por lo menos la percepción de la gente el único donde no es el caso de las mujeres y lo que les decía en el caso de las mujeres repito a mí me parece muy interesante que sean los hombres los que perciben mayores niveles de discriminación que las propias mujeres y repito yo creo que eso tiene que ver con un asunto de socialización todavía se sigue digamos replicando la idea de que las mujeres pues no deben de participar o deben de participar en la vida política o participar de y creo que eso es todo muchísimas gracias agradecemos a la doctora de la su participación muy interesante también muy interesante la la siguiente participación que me voy a permitir mencionar hay una persona entre los cuatro personales que nos acompañan que lo hemos visto varias veces lo vemos aquí en Oaxaca y parece que nos hubiera ido aquí el ex Roberto Keche Cartier quien me voy a permitir no obstante mencionar algunos aspectos el es egresado del programa de entrenamiento en alta dirección el instituto tecnológico del estudio superior de Monterrey tiene estudios deportados en materia de ciudadanía y gobiernos locales o la universidad de estudios iberoamericana y en nueva institución de la universidad de Bahía de México es constructor apretado en los estrategias o conceptos de instituciones no es que se electrónica y de Perón por el instituto de estrategias y colectividad listera de la universidad de Jard en las elecciones de 2006 2009 2012 2015 fue presidente de colectivos digitales y colectivos locales en Oaxaca tanto y aquí en Oaxaca por supuesto lo recordamos en ese gran trabajo que hizo en las elecciones de 2015 nos acompañó hasta el fin del año pasado y bueno ahora nos da mucho gusto que otra vez nos acompañe es ha sido durante 12 años miembro del servicio profesional electoral del instituto primero del general electoral en cuatro ocasiones ha recibido estímulo de desempeño profesional sobresaliente en los años 2004 2006 2007 2008 en 2006 estuvo la más alta de la relación nacional local institutivo distrital desde el año pasado se encuentra al frente de la de capacitación electoral en la educación cínica que se conoció posiblemente en la de el Instituto Nacional Electoral también él ha sido catedrático ha sido profesor de un grado en diversas instituciones del profesor superior y ha sido expositor en conferencias seminarios foros por supuesto que todos en el área de política electoral para la administrativa y jurídico les voy a pedir un aplauso para el doctor muchas gracias muchas gracias bueno pues un gusto estar acá con ustedes con una pregunta que va a ser la palabra que va a ser la palabra que va a ser que va a ser que va a ser felicitar al el salvo creo que sin duda el fortalecimiento de las instituciones es esa clave de toda democracia que mejor forma de centrar es un documento sobre esta percepción de la ciudadanía sobre la propiedad de la ciudadanía de México y creo que creo que es importante señalar que se presenta este estudio también en un marco global en un marco mundial de una paradoja de la ciudadanía en un marco de la ciudadanía publica recientemente un estudio de la ciudadanía donde señala que los países que tenemos sistemas democráticos se han multiplicado hay quien dice que la democracia está en crisis la democracia como modelo según esta evidencia se muestra que la situación en crisis como modelo la paradoja viene cuando justamente en los ejercicios sobre la percepción ciudadana de la satisfacción de su democracia pues prácticamente en todas las regiones del mundo esa satisfacción está producida a ver en México en la región latinoamericana según la teleprometra es el país con la norma de la satisfacción de su democracia la región latinoamericana a su vez respecto a otras encuestas similares la región que más satisfecha está en su democracia México realmente tiene presencia en un ejercicio comunicado respecto a sostener representar y fortalecer la cultura política que es necesario para dar fundamento a la democracia por eso me parece muy importante también uno de los centros centrales tenemos que hacer como el Estado mexicano es tener invitadores de invitadores de la ciudad nacional de la ciudad de la ciudad como este que nos ha propuesto en nuestro país que nos da también digamos una reflexión de carácter nacional o también nacional en este caso debe tratar a la que en Oaxaca son un peso de las entidades sobre la presentada nacional de la encuesta y quiero decirles que los datos que presentan en las analizas que responden son un 13 sino abiertos de hecho en el otro país que presentan en este caso el Instituto de Oaxaca sin embargo hay condiciones que se han agravado en el 2013 a cierta fecha en términos de de participación pública sobre la defensa de las instituciones sin duda se hace necesitar el tarpe como referente digamos que presenta una serie electoral que nos permita darse un libro con nuestra evolución que no aprenden en el año de los estudiantes y de las universidades este estudio nos aporta una serie de elementos muy importantes en el consumo del mundo se hace digamos una especie de esquema el perfil de la ciudadanía oaxaqueña en donde Oaxaca es más potible a trabajo comunitario considera fácil de conversar con otras personas pero muestra también un mejor apoyo por la democracia y la oportunidad a ser independiente hacia la forma de gobierno además tiene los niveles más bajos más bajos de confianza y cualquiera de las instituciones y cualquiera de las instituciones este perfil pareciera simplemente que debemos intensificar las campañas de promoción de voto información sobre la democracia y lo que se puede aquello no obstante permítanme decirles que al entrar análisis de datos nos dice una cosa mucho más fuerte que nos vemos en su conjunto todos los datos que arrogan este estudio no como partes que nada sino precisamente parte de un tecnológico general de un perfil de la propia población y entonces su última pregunta la población es democrática y si vemos los datos de acuerdo al indicador en un conjunto veremos que existe menor apoyo a la democracia pero al mismo tiempo menor preferencia por el gobierno autoritario son simultáneamente entre los los tratamientos y los autoritarios se le acabó la pila el micrófono si ya ya bueno les decía simultáneamente menos apólatas pero también menos apólatas prevalece la diferencia respecto al promedio nacional visto la población majaqueña se levanta por supuesto hacia un ese es un importante la población majaqueña cree en las cosas esta percepción no suele no resuelve digamos al calificarla de una simple molestia hacia los políticos hacia la clase política hacia las instituciones me parece que la indiferencia es el régimen de la población tiene una raíz y que también sobre todo en base en la propia experiencia de lo que se vive pudieran servirnos en esta línea de comunicación los indicadores sobre la asistencia de las personas a las asistencias de camino derivados de los índices aportados en este estudio es posible observar que de cada 15 personas una va muy seguido ocho van algunas veces y seis no han ido nunca a la inscripción de cabildo de las nueve que han ido tres han obtenido lo que buscan tres no lo han obtenido y otras tres han obtenido en parte lo que tú buscan así nueve de cada 15 personas que se están en el caso de la exigencia y esa exigencia tiene la probabilidad de obtener un resultado deseado cuando vas a camino buscar algo hay 50% de probabilidades que tienen el 50% de que no así estos espacios de representación no son espacios de liberación sino más bien de gestión pero además bajo una lógica de 50 50 son espacios de gestión poco efectivos la experiencia muestra que la costumbre política es ir ante la autoridad y pedir algo y las más de las veces el 50% no se obtiene o se obtiene parcialmente en Oaxaca también hablado de lo que les he comentado ya lo comentaba también la doctora se reduce la apreciación de que las personas son responsables de su bienestar pues consideran que el mayor opción que el gobierno es responsable el gobierno está enraizada la idea entonces que lo veamos un espacio de gestión que deben satisfacer las demandas y no hacerlo obviamente importa poco entonces qué tipo de gobierno no sea no sirve a los fines de las personas que es gestionar si nos ubicamos en este plan entonces el problema no se resolverá con capaños de la opción de formación como lo decíamos al inicio pues esta no puede ni garantizar la eficacia del propio gobierno ni garantizar una respuesta a las personas sin embargo bueno se reduce la confusión de quienes creen que los programas de existencia social sean de la universidad y lo vean como un de la universidad fundamental las personas en Oaxaca perciben que los programas de existencia social son un derecho es decir tienen derecho a que la sociedad se encuentre por los asuntos que el tipo y no le imputan las responsabilidades que se acuerdan así que podemos ver que en realidad acusa al gobierno no de de no cumplir su parte no va a atender las responsabilidades de las personas pero necesariamente no necesariamente de su situación personal la ciudadanía en Oaxaca ya lo he dicho ahora se organiza el convenimiento creo que al igual que la doctora esta es una beta en que las labores de los ciudadanos pudieran aprovechar como dice el estudio la población oaxaca no va a atender la relación al trabajo de comunidad no pero no de comunidades políticas y de Oaxaca hasta el estado en el mundo de Oaxaca la gente se apoya en el siglo y apoya por menor incidencia a la gente desconocida pero no lo hace los políticos incluso están a disgusto con la protesta social o las formas tradicionales de representación de organización social en efecto clásico para aquellos ven que aumenta la percepción de que se puede tocar libremente hay libertad del grupo religioso en el siglo de esta percepción de gente y de manera importante la percepción y libertad de la gente además son diferentes si se expresan ideas contrarias a las suyas en los medios de comunicación no les importa mucho lo que se levantan los medios vacíos cambio de la tolerancia de mequeos de calles ocupación de instalaciones aumenta el rechazo con los intereses de los derechos la sociedad marquilla no está contenta con los derechos de las pasiones que se vive políticamente igual que a nivel nacional al menos 8 de cada 10 personas nunca ha pertenecido a las pasiones de ningún tipo ya lo decía la capacidad de vinculación de la sociedad no es un asunto crítico el capital social positivo que decía no todo capital social positivo decía también donde dice que si hay un capital social que pierde hacia fines ilícitos no necesariamente ese capital se considera benéfico para otra sociedad si Mario Blasco también dentro del decisionismo de la ciudadanía la población no solo descubre mayor debida de las situaciones del gobierno también muestra rechazo a las organizaciones de la sociedad civil de los maestros y de los propios sindicatos ciertamente existe mayor confianza hacia las iglesias pero es la menor proporción en comparación con los otros estados de la nación la población vajatina no cree en las formas y consecuencias impuestas del gobierno o desde la legislación la pregunta entonces es ¿en qué se cree la sociedad vajatina? las personas creen en las personas y creen en las personas cercanas particularmente creen en el artístico resalta que haya mayor trabajo comunitario en el grupo se reduce y se reduce mayores logros en el trabajo comunitario en el grupo se considera también que es fácil el trabajo de usar de un grupo y se reduce la plática de temas políticos la sociedad es una sociedad que comunica mucho aunque no necesariamente sobre los asuntos de la política es decir sobre qué está hablando la sociedad vajaqueña la población vajaqueña no cree en estas formas asociativas entonces tampoco en buena medida tiene una incidencia política determinante las vajaqueñas y vajaqueños sin embargo se reúnen para los nuevos problemas y prefieren que el gobierno y las organizaciones estén fuera de este proceso en efecto son pocas las personas que se dedican a la política en oaxaca al igual que en todo el país cuatro de cada cuarenta promueven un poco sobre la derecha política dos de ellos lo hacen entre amistades y solo una rueda en el ser de su proceso esto tiene los porcentajes que se producen en utilidades partidarias se reduce el uso de redes sociales al igual que en la que yo de los protestas asisten también la nueva proporción a manifestaciones o llaman a radio de televisión son pocas las que declaran haber participado en la forma de la toma de instalaciones marquero de comunicaciones o participación en una huelga solamente una de cada cuarenta personas se reduce la proporción de que nos conocen a alguien que le pueda ayudar para defender ese centro de justicia una de cada cuarenta personas tienen condiciones de partidos políticos que lo bueno digamos en un medio de que dos de cada cuarenta conoce algún líder político de su comunidad o es referente para realizar alguna propuesta que los italianos asumen las y todos aquellos trabajan en conjunto su influencia aún es poco que tienen unas conexiones total de la población social no la impulsión es la propia fuerza de la sociedad cuando acude al gobierno no necesariamente a decir de ellos mismos no confía en las formas asociativas que se han creado por personas cercanas resulta ser una sociedad en algún sentido encapsulada al igual que el resto del país reconoce que hay todo tipo de discriminación pero la población guajapina no sufre principalmente por ser doctora y esta es otra paradoja particularmente esta entidad es una de las más diversas personas que se refiere y sin embargo también se ha más más intolerancia que las generales del país con este perfil que el conjunto se ha cruzado regresa a mi pregunta que se ha la población de la población es de Mojana bueno creo que después de lo recibido puedo responder sin duda que si es de Mojana pues su forma de asociarse a la comunidad para ayudarse a asuntos de un común es el tratamiento de toda sociedad de la población disocia de la sociedad política que hay que aprender los resultados de la apuesta hablan más bien sobre la percepción de la calidad del propio gobierno a un lado también a la calidad de la propia ciudadanía los oaxaqueños saben que la ley debe respetarse profesionalmente pero saben que tienen gobiernos representantes y formas de representación que no les atienden y que al cumplir ante ellos no hay garantía de un resultado de sus intereses y además que se sienten también no escuchados en el sistema político que ellos han creado a través de su participación en los otros esto nos da una visión clara de lo que tenemos que hacer me parece que por un lado hay que escuchar lo que dice la gente de Pojaca para resolver con voluntarios de sus problemas y que la política de la identidad no se está percibiendo de un instituto para un común aquí es donde se hacen las políticas de Estado y de la sociedad también y desde luego las iniciativas que se generan la sociedad para fortalecer este núcleo de esta política esta cultura política democrática porque me parece que en el país va a contar que hay un déficit importante y que no obstante que la institución es que de Oaxaca y el propio INES que haya dedicado más de dos décadas a trabajar no solamente a selecciones sino bien contribuir al desarrollo de la comunidad para el proyecto de educación cívica no solamente bien estas dos instituciones hay otras instituciones que también se han dedicado a los propios sistemas educativos las instituciones de las comisiones de derechos humanos los institutos de transparencia me parece que estas dos décadas un poco más de dos décadas reflejan que hay un profundo déficit que es el tercero que no han sido suficientes no han sido suficientes no han estado digamos órdenes de esfuerzos para fortalecer la cultura cívica con los esfuerzos de la construcción institucional no han sido 40 años de reformas electorales no necesariamente han impactado en la construcción de una cultura política democrática si han impactado en la construcción de instituciones que han permitido la conformación democrática del poder pero no necesariamente se está en orden de una cultura política democrática ni en el proceso de los cargos públicos ni en el proceso de los ciudadanos me parece que es un llamado muy importante en cuanto país apuesta de esta debilidad la política democrática y sin duda se hace en los años humanos y si bien es cierto que estas instancias han desarrollado programas y estos esfuerzos por organizar la cultura democrática también es cierto que no hemos hecho la cultura dispersa también es cierto que hemos hecho cada instancia desde su propia óptica y que es necesario a estas fechas es necesario sumar esfuerzos de años y meses para fortalecer la cultura democrática en nuestra sociedad es un proyecto internacional que sin embargo salga a la a este llamado y alerta que nos hace en todos los países tanto en su versión completa como en particular que nos hace muchas gracias gracias a Roberto por esa participación interesante a continuación escucharemos a nuestro de Alberto Alba el es el local departamental de Nine Oaxaca presidente del consejo local de Nine Oaxaca Este es el caso de Ciencias Políticas y Administración Pública, donde estudió la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública. También tiene juzgado el derecho electoral en diversos cursos implomados en la materia, que ya ha permitido colaborar de manera muy destacada en los asuntos electorales, especialmente en el Instituto Federal Electoral y ahora en el Instituto Nacional Electoral, que es prácticamente lo que va a decirlo. Tiene ya una experiencia acumulada, algunos destacados, antes de venir a Portaca, que siempre llama la rinofusión en el municipio de París y Apas, de allá se dijo para acá, nos ha dado mucho gusto contar con él, porque el año pasado la elección de Estado de la Jaca para el gobierno con diputados y concejales, donde su colaboración fue básica, muy importante, con él pudimos completar lo que estaba contemplado en la legislación, y por otro motivo lo que estaba en el marco de la reforma electoral de 2014, un nuevo marco de coordinación entre el órgano general y los órganos locales, en lo que se refiere a aspectos importantes de la organización electoral, pero también de la capacitación electoral. Pudieras decir que prácticamente todos los puntos por donde recorre la agenda electoral, bueno, lo trabajamos coordinadamente con el maestro Ega, para que les pido un aplauso. y gracias. No sé si se escucha, no sé si se escucha, no sé si se escucha. Gracias. Muchas gracias. 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 Acabo de citar textualmente un párrafo de la obra de la obra dictaica en su apartado que tiene que ver con la confianza en la cultura política. de la obra de la obra de la obra. De tal forma que estos esfuerzos por entender las dinámicas sociales, las formas en que se van generando estas percepciones entre la ciudadanía, por supuesto que nos provee elementos muy importantes para poder procurar desde el ámbito de nuestras competencias, o sea, en este caso, de la obra 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 de la obra, en que se van a defender las autoridades, a incidir en la autonomación de esta base social y de la obra de la obra democrática. De todo esto, bueno, pues, quedan unas preguntas que habría que reflexionar aquí con nuestros expertos. ¿Cuáles son, entonces, los aspectos de la cultura política que inciden en la consolidación del sistema democrático en el que se presentó? de los resultados que nos arroja este gobierno. ¿Qué podremos hacer como órganos constitucionales autónomos, por supuesto defendiendo la independencia y la autonomía de la función electoral, para vincularnos con otras instancias de gobierno en el Estado de todos los ámbitos de la economía, a efecto de incidir en aquellos temas que están en nuestras conclusiones y que pueden llevarnos a ver en corto plazo unos cambios en la percepción, en la manera de reconocerse como ciudadanos activos para procurar un aumento del apoyo social a la ley interrogancia. Y una tercera interrogante, ya lo mencionaba, esta cultura de la organización de su actúa que vemos en el Estado de los Estados Unidos, ¿apoya la democracia en términos de libertad, de disidencia, de libertad de expresión, de exigencia al Estado de la atención de las necesidades? O por el contrario, como suceden en términos teóricos, esta organización productiva de la sociedad mina desde su estrato básico del sistema democrático al atentar contra los derechos de terceros, fomentar la supruntura del expreso al Estado de derecho, a la impunidad, a la privadización del espacio de los servicios públicos a favor de grupos, de amigas, de hoy en el desesperamiento de los países. Me parece que este tipo de aplicaciones que nos deben de proporcionar elementos para tener unos más mejores diagnósticos, una base que impide a la base de las comunidades que estamos en este mundo. Y bueno, yo termino celebrar que están aquí en poco de estos casos, en el que me ha dado esto, en el que me ha dado esto, en el que me ha dado esto. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad es que es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Gracias. 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 Gracias por aceptar la invitación. 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 Gracias. 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 Es así. Yo no conozco un estudio con estas características que nos de una aproximación a lo que es el ciudadano olan производ. Y esa tanta y es laание centralidad que está contenido desde mi punto de vista en esta en esta publicación y el que ya podamos a nivel de algunos expertos poder desmenuzar los datos y encontrar aproximaciones o conclusiones tan ricas como las que nos han compartido creo que ya con eso ya con eso la publicación cumplió el propósito en realidad yo únicamente quiero hacerles hacerles una invitación a que puedan echarle una lectura al contenido de este libro es una lectura que va a servir mucho para la entidad que desde el ámbito de nuestras atribuciones como el hielo como el hielo podemos con base en diagnósticos precisos como lo señalaba podemos implementar cosas para todo transformar y ir transformando con aquellas cosas que nos hacen parte y que podamos convertir al ciudadano huaqueño en un ciudadano huaqueño que pueda aprovechar todos estos valores en términos de construcción social en un ciudadano huaqueño más positiva hacia actitudes y valores de los humanos creo que es esta principal aportación no solamente una aportación de sentido también creo que se convierte en una aportación para la academia para los estudiosos en la ciencia política en Oaxaca para los propios partidos políticos y para los propios gobiernos municipales y para el propio gobierno local con base en este estudio pueden desarrollar políticas públicas mejor dirigidas a este esquema de mejor participación de cohesión importante creo además que este estudio puede aceptar bases importantes para entendernos como sociedad podemos dar muchas explicaciones si ustedes quieren antropológicas o de otro tipo pero desde la cultura de la ciencia política en la entidad creo que es la primera aportación que puede ser aprovechada para poder intentar explicar o encontrar explicaciones del comportamiento social de los guarraqueños que mucho a veces tenemos que explicar y hay una riqueza yo sinceramente hago una invitación a mí me dijeron que las presentaciones de libros normalmente no se acuden los amigos de los autores entonces yo en una charla de amigos como ustedes yo hago una invitación a que puedan conocer el contenido de esta publicación y que puedan también utilizarla hacerla suya y exprimir los datos que ahí se presentan y que nos ayudan también tanto a línea como a también a definir estos datos ya comentaba tanto Fernanda como Roberto algunas de las conclusiones y es muy interesante encontrar por ejemplo que sí que en Oaxaca tenemos menor valor a comparación del territorio nacional por la democracia por el método de todo como gobierno pero también el rechazo es menor a nivel que a nivel es una de las cosas tan ricas que encontramos es que el Oaxaca efectivamente es mucho más participativo que el resto del ciudadano en la República con mucho y entonces creo que en los valores si no compartimos por ejemplo algunas cosas como la confianza en las instituciones gubernamentales que sea no más entonces en qué confiamos pero uno de los valores que encontramos que tiene mucha cuestión es en el comunitarismo y en ese comunitarismo creo que se puede desarrollar formas de participación positivas que lleven en serio a realizar muchas acciones de desarrollo económico y social y social y es a partir probablemente de esos valores en los que podemos encontrar cimientos para que se encuentran en los que podemos pero creo que es a partir de estos de este conjunto de cosas que podemos encontrar donde también ya el propio estudio nos aporta una riqueza comentario la boca Fernanda decía llama la aparición de que en Oaxaca los hombres perciban que las mujeres son discriminadas pero que las propias mujeres se perciban a sí mismas menos discriminadas yo pongo en la mesa en un primer momento y en un comparativo nacional daría uso probablemente que las mujeres se sientan a sí mismos menos discriminadas que en el resto de la república eso nos hablaría de que en Oaxaca discriminamos menos a las mujeres como sociedad que en el resto de la república desafortunadamente creo que no es la prueba si se contesta o que está atrás de esta persona desafortunadamente creo que lo que puede encontrarse como explicación a esto que ya comentaba la doctora es que en Oaxaca las mujeres son discriminadas y son violentadas y no se asumen como discriminadas sobre la república y entonces eso es peor tantos como estos o explicaciones como estas yo creo que podemos encontrar algunas explicaciones en fenómenos sociales que ocurren en Oaxaca pero también creo que nos generan nuevas dudas nuevas necesidades de incentivar de los estudios como estos para poder desarrollar un mejor el trabajo que tenemos y entendernos como sociedad yo quisiera adelantarles aquí que en el instituto acabamos de terminar un estudio también espíritu en donde medimos la la política política de los gobernitos y de las gobernantes y que logramos hacer dos grandes sumuestras para poder hacer comparativos los datos de actitudes y valores políticas en ciudadanos que habitan en municipios que se rigen por sistemas formativos y en municipios que se rigen por sistemas de partidos políticos encontramos una riqueza muy fuerte estos resultados estarán próximos y los presentaremos próximamente pero les adelanto una de las confusiones por ejemplo de ese estudio y es que encontramos que los valores y actitudes de la democracia y los ciudadanos son la riqueza los ciudadanos que habitan en municipios de sistemas formativos y los que habitan en sistemas de partidos políticos y creo que este tipo de 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 hallazgos de la forma en que socializamos los gobernantes puede también ayudarnos con las situaciones de de que fomenten la participación ciudadana y la educación cívica en cantidad a poder desarrollar mejor nuestro trabajo por ejemplo sería muy rico y si aquí hay algún estudioso que le guste hacer minería de datos por ejemplo es será igual estas actitudes ciudadanas que encontramos en Guajaj será acaso igual en personas de 18 a 35 años en las personas que son de 45 a 65 años ¿cuáles son los cambios generacionales que podemos encontrar en estas en estas actitudes en esta forma ciudadana el ser el ciudadano borraqueño y ver qué actitudes todavía se fomentan a lo largo de tiempo y en cuáles probablemente lo que ocupa la generación y que los chavos los milenios generaciones que son menores a la mía están viendo y actuando y de qué forma están actuando las personas que son pertenecientes a una generación como Baby un más o igual así que probablemente como Baby un más como los otros es que quiere hacer como driver pero no 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 yo aquí le diría con un nuevo agradecimiento al pato que nos hace por lo que acompañamos y a todos ustedes que estén el día de hoy aquí haciendo el favor de escuchar estos pensamientos y cosas que exploramos en este momento y y y y haciéndoles solamente una invitación una invitación que conozcan el competido de este libro y si me lo permitan si me lo permitan yo les pediría también un aplauso para este señor y la opaca un agradecimiento a todos gracias Gracias, Presidente. Ahora vamos a la presentación de los panelistas, los comentarios que se han hecho sobre el libro. Se ha presentado hoy esta mañana para presentar a la niña de los 15 años, donde hemos hablado de todas las cosas que tienen. Es un evento con tanta importancia que permite a los analistas tomar datos de este libro. Yo creo que también el maestro Gustavo estará en discusión de compartirlo si alguien lo solicita para algunos puntos específicos de reflexión teórica o diseño de un nuevo instrumento de explicación, donde el texto creo que está a disposición. Toda obra de esta naturaleza tiene mucha valía en circunstancia de que tenemos una preocupación de otros dos por la suerte de la ciudadanía de Oaxaca, la aprobación de una cultura democrática, a fortalecer los valores, a fortalecer la orientación de valores y actitudes en lo que se refiere a la participación de las mujeres. Y porque también, a decir, de los jóvenes, estaba recordando también un único misterio que fue el maestro Rafael Sebulia, sobre la politización del niño mexicano, porque también hasta ahí quedó, amigo, un nuevo trabajo sobre esta temática. ¿Cuál es el efecto de los valores cívicos que se imparten en los diferentes niveles de educación en el perfil de los futuros ciudadanos? Yo creo que este es un libro muy valioso. Tomamos por extensión la invitación del maestro Gustavo. Hay que leerlo, hay que comentarlo, hay que discutirlo. Y bueno, creo yo que están a la mejor disposición de apoyar, si lo quisiera solicitar, lo quieren leer, lo quieren comentar, y por qué no también señalar los puntos críticos que le pudieran encontrar. Entendiendo como crítica, no tratando de deshacer todo lo que tiene, sino tratando de ahondar en los temas que pudieran contar para nada. Yo quisiera pedirle al público, si es que hubiera multitudes respecto del tema, que le tiramos el pie a una ronda de unas tres preguntas, si usted gusta, dirigirlo a alguno de los panelistas en particular, o lo planteamos, ¿no? Entonces, dejamos la palabra abierta, el micrófono abierto para el público. La maestra Noria, por favor. ¿Alguien por ahí tiene el micrófono? Bueno, yo creo que se me escuchan, ¿verdad? Es que ya me ayúdamos para ayudarnos a llegar a ser matérico. Buenas tardes, bienvenido. Hola, mi nombre, maestro Gachan. Gracias a ti, la doctora Sumar. Gracias por su oportunidad. Por lo que se nos da todos más importantes de la conferencia de Oaxaca, agradecer a nuestros sueños, el apoyo para que nos Robotamos es un material que es muy interesante. Y una pregunta que yo quiero plantear es que usted ha hablado de la participación exacta como se hizo a la cena. En Oaxaca tenemos la figura del tequio. El tequio de Oaxaca funciona de manera comunitaria, es decir, todos los contadores hacen algo de beneficio de la comunidad. Por eso creo que es muy alto el participación que hay en cuanto a la comunidad. Y mi pregunta específica es en cuanto a su percepción, ¿qué opinión le merece el nivel de participación política de las mujeres? Ya que como vemos es mayor el tanto nivel de participación de los oaxaqueños con respecto a los otros gobiernos. En Oaxaca no tenemos una participación política muy grande. El día pasado se llegó acá en Colombia con respecto a la participación política de las mujeres. Y hemos visto que es un nivel muy bajo con respecto a la de los hombres. La participación de cíndicas, de alcaldes, de constitucionales, obviamente, a nivel municipal. Y a nivel estatal no se digan, no, 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 no. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinión le merece usted? ¿Qué esfuerzos se deben hacer? ¿Y qué se podría para mejorar con respecto a los hombres? Muchas gracias. Le doy a los maestros, si los permítese. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, en este caso se debe. Muy buenas tardes a todos y todas. Una parte de la exposición que me llamó mucho la atención, en que la doctora hizo referencia, me parece que también el maestro Edgar, en relación al alto nivel de participación, doctora, decía usted que había un alto nivel de libre expresión, por una parte, pero por otra parte también un alto nivel de intolerancia, es decir, que por un lado se valora mucho la libre manifestación, pero con un poco nivel de tolerancia para ideas distintas a las que las personas promueven. promueven, me gustaría si usted pudiera dar una interpretación a la posicionológica de este informe. ¿Alguien más? Bueno, entonces se da uso de la palabra a los panelistas, por favor. Muchas gracias, muchas gracias por las preguntas. A ver, la primera, con relación a la participación de las mujeres. Aquí hay varias cosas que son interesantes. La primera es que cuando uno pide participación de mujeres en la comunidad, en efecto ahí, la participación es más alta que la de los hombres. Entonces, eso es bien interesante. Otra cosa que también es interesante es que cuando uno pide participación electoral solamente, también las mujeres votan más que la de los hombres. Sin embargo, cuando uno se mueve a otro tipo de participación, lo que mencionaba, que tiene que ver con participación ya política, en términos de manchas, en contacto de los diputados asistenciales de cabildos, de poipos, de toma de calles, ese tipo de participación, ahí sí las mujeres participan mucho de los hombres. Yo creo que ahí hay dos cosas que son interesantes. Una, como les decía, yo creo que todavía tenemos procesos de socialización que siguen dejando, siguen transmitiendo a las mujeres de alguna manera que la política es algo que es más propicio para la participación de los hombres que de las mujeres. Eso es una cosa. Yo creo que eso es algo que tenemos que ir poco a poco tratando de dedicar. O sea, finalmente, a través de distintos, tanto en las familias, en las escuelas, y luego, digamos, en la vida profesional, tenemos que ir tratando de quitar, digamos, esas ideas que tienen que ver con esto, que sigue siendo, como les decía, es algo que uno ve muy bien cuando uno revisa datos sobre encuestas, sobre encuestas de valor, la comunidad de valores, sigue siendo muy impresionante el porcentaje de personas que siguen diciendo, y las mujeres, que es, digamos, la parte más grave, que cuando se les pregunta si las mujeres son peores líderes que los hombres, la gente, hay un porcentaje mayoritario que dice que sí. Cuando se les pregunta si las mujeres son peores para hacer negocios o para hacer, digamos, empresarias, se dice que sí. Entonces, eso es algo que tenemos que ir tratando de ir, digamos, de irlo dando de raíz desde las familias. Porque ahí, digamos, hay valores autoritarios que se tratan desde las familias que no se viven a las escuelas. Entonces, esa es una cosa. La otra cosa que también creo que es bien interesante es el asunto de... Hay también estudios que muestran que cuando uno, digamos, ve los valores de los niños y niñas hasta la primaria, más o menos, digamos, participan igual y más o menos los valores se muestran igual. Donde viene el cambio de la iglesia a partir de la secundaria. Ahí es donde las niñas se empiezan a percibir como menos interesadas en política, como menos capaces de participar en política, y como, digamos, pues con menores posibilidades de participar en política. Y, digamos, como la explicación que se han, pues, digamos, utilizado o tratado de poner sobre la mesa es que en esa edad, digamos, cuando entra la secundaria, o bien cuando se sale de la escuela, porque por diferentes, otra vez, digamos, circunstancias de que tienen que salir a hacer otro tipo de trabajo, tienen que ayudar a cuidar al hermano, tienen que hacer labores que ya no, ¿no?, en sus casas. Y aquí, eso es, digamos, es un poco la hipótesis que está ahí, digamos, todavía para seguirla trabajando. Pero creo que ahí, digamos, podemos empezar a poner la función. ¿Por relación a la pregunta sobre la libre expresión y tolerancia? Aquí lo que sucede es lo siguiente. Parece bien, incluso, que hay una contradicción, pero no la hay conocimiento. O sea, lo que encuentra, digamos, el texto es que en Oaxaca hay una visión de que sí hay una mayor libertad de expresión, es decir, los Oaxaca consideran que existe libertad de expresión en varios ámbitos, puede ser en votar lo que uno quiera, por el partido que uno quiera, o en el hecho de que la gente puede expresar lo que quiere independientemente de su preferencia ideológica o religiosa, ¿no? Es decir, hay una percepción de que sí hay una cierta libertad de expresión que es mayor, digamos, o la proporción es mayor que lo que piensan otros mexicanos en otros estados. Sin embargo, cuando uno le pregunta a las personas si ellos estarían dispuestos a aceptar que haya, salga gente en la televisión que expresa cosas diferentes a lo que las personas piensan, o sea, esas mismas personas, el nivel de gente que dice que no estaría de acuerdo es mucho más alto en Oaxaca que en el resto de la gente. Es decir, al parecer, o sea, por un lado sí se percibe que hay mayor libertad de expresión, pero al mismo tiempo sí hay algunos mayores niveles de intolerancia a diferentes maneras de ver. A mí me parece realmente muy grave que todavía tengamos más de casi el 50% de gente que dice que no estaría de acuerdo o que alguien en la tele salga a decir algo con lo que no concuerdan. O sea, es grave, realmente es un dato muy, muy preocupante, porque eso quiere decir que no, digamos, que ni siquiera quiere decir que uno vaya a aceptar que, digamos, que cambie su manera de pensar, o sea, que eso vuelva a lo mejor, eso ya sería todavía un poco más entendible. Pero si el simple hecho de que salga alguien diciendo algo con lo que yo le estoy a favor, eso es muy grave, o sea, digamos, ese sí es un valor, la tolerancia, digamos, es un valor democrático por excelencia. O sea, cuando no existe eso, pues ahí ya está, o sea, tenemos un asunto gravísimo fuente de potencial conflicto, porque quiere decir que yo no soy capaz de entender que hay gente que piensa diferente, ¿no? Sí, exacto. No sé si hay gente que hay nada, creo que sí, pero no sería útil. Creo que la doctora Isabel, en ese sentido, va a ser el principio de participar en la sociedad de Moscú, una sociedad muy diversa, muy participativa, pero dentro de un fin, difícil incluso de poder intermediación de ideas, un grupo diferente en nuestro propio grupo social con el que se conviven, hay una alta posibilidad de decir y de expresar las cosas sin tener una consecuencia, digamos, de rechazo debido al final del siglo XXI, precisamente porque somos una sociedad que cuando vive con personas que piensan diferente, etc., se excluyen de sí mismos. Entonces, sí la participación se da a los grupos sociales cercanos, pero aunque probablemente nos está indicando que es una sociedad que difícilmente puede tener interrelación con grupos sociales diferentes, con los que uno tiene socialización, entiendes el grupo social como un grupo primario de socialización en el cual se desarrolla. una de las cosas, por ejemplo, en Oaxaca somos una sociedad, sí, que acepta mucho la libre expresión y que defiende incluso la posibilidad de que expresiones como tomas, marchas, etc., es, sí, mayormente tolerado, o mayormente hay una aceptación a esto que en el resto de la república, pero también a su vez quienes expresan el rechazo es en proporción mayor. Entonces, creo que ahí hay una investigación. ¿Qué es la investigación? 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 Sí. Bueno. Bueno, no. Nada más comentar en relación a estos dos datos muy importantes. y, permítanme tratar de hacerlo de la mejor manera. Dos rasgos de incultura política. Uno, el tema del rechazo a lo distinto, que se encuentra, digamos, en la base de la discriminación, un profundo rechazo a lo distinto. Y dos, el tema de la participación política de las mujeres. Y ahí, este rasgo de incultura es lo que ha hecho tocar los colegas respecto al tema de la participación política de las mujeres. Y ahí, recuerdo a mi amiga, que habla de, digamos, entre otras, a la participación política efectiva de las mujeres. Hay tres elementos. Uno, los techos de ese elemento, que son propiamente esta condición bajo la cual no se percibe desde la propia concepción de la mujer como un sujeto político, un sujeto activo de participación política. Sino que, efectivamente, se relaciona más a sí misma con el rol tradicional de género. Evidentemente, también por una condicionante cultural. O sea, es decir, no es culpa, digamos, de esta ideología. Es decir, hay un condicionante propio social de este rol tradicional de género. Segundo, los techos de cristal, que son aquellas condiciones donde estos artísticos públicos limitan el crecimiento del acceso a las mujeres en la organización bajo reglas no escritas. Es decir, no hay condicionantes de carácter reglamentario, pero sí en la práctica hay un límite a la participación globalitaria de las mujeres. Tres, imaginen ustedes una mujer que supera por todo el hecho de cristal, perdón, el techo del cemento, es decir, se decide participar sin culpas, sin cierta medida pública, supera toda esta condicionante de cultura política, ¿no? Y luego, supera por todo el hecho de cristal. De alguna forma, encuentras el mecanismo de protestar los machismos, los machismos, y surge, digamos, a la vida política, y después se convierte. Se va a enfrentar a otra barrera. Eso se llama el cerco del electoral. El cerco del electoral. Ahí hay otra cuestión, justamente, que tiene que ver con lo que ha dicho la doctora Sumarco, respecto a que hay todavía una gran cantidad de personas que presiden a la mujer, que tiene una liderazgo más efectiva, de modo que una persona que no es capaz de apuntar en alguna dimensión que un hombre, o en alguna cosa pública, y eso también es un rasgo importante. Y existe un cerco electoral. El electorado no habla con la comunidad electoral. Bueno, supongamos que ya supera los techos del cemento, los techos del estatus, y que logran ser este cerco electoral. Supongamos que ya es electa. En cualquiera de los cargos que ustedes puedan hacer. ¿Qué sucede? Bueno, tiene la otra aparente paradoja. que gracias a las, digamos, políticas y a la propia actividad de los agentes feministas, las agentes feministas, se consiguen mejores espacios, mayores espacios de la organización política. Se abren algunas medidas importantes, acciones afirmativas importantes, no solo, también a través de la legislación. Entonces, vivimos en la paradoja de que hay más mujeres en la organización política, en nuestras organizaciones políticas, y también hay más casos de violencia contra las mujeres. Y sobre todo, es una aparente paradoja porque están más encuadradas porque no son más violentadas. Es una aparente paradoja porque es una consecuencia de la otra, el directo, pero en la legislación política también hay una respuesta a los esterráneos, de la estructura política, que limita ya el ejercicio objetivo de un cambio de violencia. Hemos visto muchos casos, donde son presionadas a renunciar, o son presionadas a aceptar otro tipo de acuerdos, ilegales por cierto, frente a la legislación política, cuando se viene de una elección que parece democráticamente justa, y que en el ejercicio hay una manera muy clara que limita la participación. Creo que esa parte también del derecho de la cultura debe ser erradicado, debe ser claramente afectado con políticas públicas activas. Ahí existe el objetivo para poner la violencia política contra las mujeres, que es una iniciativa, digamos, interinstitucional, que pretende crear una barrera de contención frente a estos profundos rasgos del mundo. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, quiero expresar a los relojios, también a la discusión, para que todos ustedes han estado compartiendo esta mañana con los panelistas, a los panelistas, a la que era María Cristina, 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 y, por supuesto, a la constitución, a la doctora Gustavo, que en esa mañana nos haya compartido este punto de vista, sobre una obra muy significativa en esos tiempos, que es este objetivo sobre los hallazgos que tiene la cultura política, como en ese caso en Guajata, y en la doctora Gustavo, sería muy deseable, muy gratificante, despertando su interés en esta lectura. Yo creo que todos, como decía Aristóteles, estamos en esa parte, comprometidos con lo que sucede en nuestro ámbito, a leer lo que está pasando, para determinar para dónde nos correspondería ir, a todos, y cómo participar en la renovación periódica de los colegios públicos. Por esa razón, bueno, pensando también que estamos en una fecha muy importante para que se mostre la fortuna de participar en el orden electoral, ahora también en esta comunicación con el orden electoral federal, por esta oportunidad de participar. Yo les agradezco mucho a todos ustedes, a todas y todos ustedes, este compartir su tiempo en esta mañana, y muchas gracias a todos. Les pido un aplauso para... Aplausos. Aplausos. Te invito a mis compañeras, y a mi compañera y consejera, Elizabeth, por favor, de integrar este procedimiento. A la doctora Fernanda. Gracias, a mi compañera, la profesora López Menza, nos va a podemos apoyar este procedimiento de larenda. Gracias. Gracias. Gracias.